Bueno, esta temporada viene cargadita de tensión, mucha desconfianza y le va a traer unos cuantos quebraderos de cabeza, porque bueno, hay un intruso, ya se supone la última temporada, y hay mucha desconfianza entre todos, entonces ella se vuelve quizá un poco más arisca y más valiente también. Pero bueno, luego se suaviza porque al fin y al cabo son todos amigos y no pueden vivir de los unos y de los otros. El internado, bueno, primero como persona me ha aportado mucha seguridad a la hora de enfrentarme a algo, porque esto así visto es muy bonito, pero a la hora de trabajar impresiona mucho. Digo impresiona porque bueno, es un plató muy grande, con muchos profesionales y yo entré sin saber nada, entonces es una seguridad que quieras que no es una coraza que te plantas. He conseguido muchos amigos, mis compañeros son mis amigos, y tanto los pequeñitos, los jóvenes como los adultos. Y a nivel de actriz he aprendido muchísimo, me ha dado tablas que tengo que seguir labrándome, pero bueno, me ha ayudado sobre todo a eso, a hacerme el huequito en este momento. Una frase que yo diga mucho, eso te lo podía decir Ana, que me conoce muy bien, una frase que yo diga mucho, que diga... Uff, pues la verdad es que no lo sé. Es que yo es... Ah bueno, es que no tengo una frase que me, digamos, que me defina, ¿no? O que una frase que yo pueda decir, pero soy muy dada a inventarme las palabras. O sea, de repente en vez de enerva digo... Eso, veis, ya lo he dicho mal, en vez de enebra digo enerva, ¿sabes? O a lo mejor, bueno, ellos lo saben, que me invento los nombres, hay una chica que se llama Anita en vestuario, y la llamo Marta, siempre. Y la otra, me llamo Ana, así. Entonces, soy muy dada a equivocarme y a cambiar mucho las palabras y los nombres, en fin. Y de repente decir, uy, esta lámpara, no la había visto. Y Ana, después de tres años no la había visto, y digo, no, que soy más así que de una frase. Ahí va Vicky a haber entrenado. Uy, eso es de una furiase. Y bueno, la fama tiene dos partes. Está la parte buena, del éxito, del reconocimiento, de que la gente te acolle y vayas por la calle y nunca te sientas sola, de que siempre hay alguien que te va a ayudar y que te va a conocer. Y la parte mala es la poca privacidad que uno tiene. Y, digamos, hay poco espacio que creo que le queda, ¿no? Que tienes que actuar a veces dentro y fuera de tu casa, porque si fuera a tu desempeño, quizá te pueden dar un palo fuerte. Y eso es lo malo que queda la fama. Que me van a poner en piso en torredores. No es lo mal comento, pero me hizo mucha gracia.